La Fonda de los Milaneses Ya en el año 1773 existen referencias sobre la Fonda de los Milaneses. No conocemos la fecha exacta de construcción ni quién fue el arquitecto. Lo que sí sabemos es que fue el matrimonio formado por Juan Carlos Andión Garrido y María Pérez González los que decidieron construirla. Es un edificio de planta rectangular con cuatro fachadas y cuatro alturas, aunque una se debió añadir a finales del siglo XIX. La casa tenía como finalidad el hospedaje durante las Jornadas Reales. Su nombre le viene de una importante compañía, la de los Milaneses, que la arrendó en 1777. Con la desaparición de las Jornadas Reales se vendió la mitad de la casa y a finales del siglo XIX se convierte en edificio de viviendas.